Tú, tú eres tu mejor motivador En la búsqueda de sentido y razón Descubres que en ti mismo está la solución Metas claras y amor conocerte a ti La chispa interna que te impulsa a seguir Beso, motivación, la fase en tu interior Un deseo que arde, un imparable motor Aun cuando dicen que no puedes más Tu conciencia te guía No mirarás atrás Tú eres tu mejor motivador Con fe y con amor encuentras el valor Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz La clave para ser quien quieres ser Tú, tú eres tu mejor motivador Con fe y con amor encuentras el valor Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz Tú, la clave para ser quien quieres ser Metas claras y siempre bien definidas Un propósito mayor, una vida con brío El amor propio te da la confianza Y la gratitud te llena la esperanza Y la gratitud te llena la esperanza Conocerte a ti mismo es primordial Entender tus valores, un acto vital Establece metas y siempre bien definidas Establece metas, puestos a lograr ¿Quién quieres ser? Mantén el equilibrio, cuidar tu ser Superando miedos de aflorecer Tú eres tu mejor motivador La vida para el mejor don